Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy quiero que nos detengamos un momento y pensemos en algo que todos tenemos en común, algo que usamos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta del impacto que puede tener. Estoy hablando de nuestras palabras. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. ¿Alguna vez has pensado en cómo una sola palabra puede cambiar un día entero? Esto puede ser una palabra que te llene de alegría o una palabra que te deje una herida en el corazón. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Imagínate eso, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, puede sembrar vida o puede sembrar destrucción. En este video quiero invitarte a que juntos exploremos lo que la Biblia nos dice sobre el poder de la palabra. Vamos a ver cómo nuestras palabras no sólo afectan nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Descubriremos cómo podemos usar este poder para bendecir, para edificar y para traer paz a los demás. Porque créeme, no estamos hablando sólo de palabras vacías. Estamos hablando de algo que tiene un impacto profundo y eterno. Así que te invito a que te quedes conmigo en este viaje. Hoy descubriremos cómo cada palabra que decimos tiene un propósito y cómo podemos hacer que ese propósito sea para bien. Empecemos. Comencemos profundizando en lo que la Biblia nos dice sobre el poder de la palabra. Para entender verdaderamente la fuerza que tienen nuestras palabras, vamos a explorar algunos versículos claves que nos ofrecen una guía y sabiduría profundas. Primero, veamos lo que dice Proverbios 18-21. Si sembramos palabras de amor, de bondad y de paz, los frutos que recogeremos serán positivos, llenos de vida y esperanza. Pero si nuestras palabras están cargadas de enojo, de juicio o desprecio, los frutos serán de dolor y destrucción. En este versículo vemos que nuestras palabras tienen un impacto tan profundo que pueden cambiar el curso de nuestras vidas y las de los demás. Ahora, miremos lo que Jesús nos dice en Mateo 12-36-37. Aquí, Jesús nos está recordando la gran responsabilidad que tenemos con nuestras palabras. Cada palabra que decimos cuenta, incluso aquellas palabras que consideramos sin importancia, tienen un peso espiritual. Jesús nos advierte que nuestras palabras pueden traer justificación o condenación, y que debemos ser cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Te has detenido a pensar en cuántas veces decimos cosas sin realmente medir su impacto. Otro versículo que nos ayuda a comprender este poder es Santiago 3-5-6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago describe la lengua como un pequeño miembro del cuerpo, pero con un poder tremendo. Aquí vemos una comparación. La lengua es como el fuego. Un pequeño fósforo puede desatar un gran incendio, así como una pequeña palabra puede causar gran impacto, para bien o para mal. Las palabras tienen el poder de sanar, de inspirar y de construir, pero también pueden herir, dividir y destruir. Santiago nos muestra la urgencia de controlar nuestra lengua, de tener dominio sobre nuestras palabras. Finalmente, quiero compartir Efesios 4-29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En este versículo, Pablo nos exhorta a hablar sólo aquello que sea edificante. Nuestras palabras, según este pasaje, deben ser como un bálsamo que da gracia y aliento a quienes nos escuchan. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca a diario? ¿Son palabras que construyen, que dan esperanza y paz? ¿O son palabras que traen dolor y desaliento? En todos estos versículos, la Biblia nos está enseñando que nuestras palabras no son simples sonidos o letras. Son semillas que siembran vida o muerte. Dios nos dio el don de la palabra con un propósito, el de edificar, inspirar y bendecir a otros. Nuestro llamado, entonces, es ser responsables con ese poder que tenemos y usar nuestras palabras para reflejar el amor y la sabiduría de Dios. Cada uno de estos pasajes nos recuerda que nuestras palabras tienen consecuencias, no sólo aquí en la tierra, sino también en el ámbito espiritual. Por eso, es tan importante que aprendamos a cuidar y a usar bien nuestras palabras. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para hablar con amor, para bendecir y edificar, porque nuestras palabras tienen el poder de cambiar vidas. Ahora quiero que pensemos en algo que a veces pasamos por alto, el poder que tienen nuestras palabras sobre nuestra propia vida. Lo que decimos no sólo afecta a los demás, sino que también tiene un efecto profundo en nosotros mismos. Imaginemos un día en el que sólo usamos palabras positivas. Nos decimos a nosotros mismos cosas como, Yo puedo lograrlo. Dios está conmigo. Hoy será un buen día. Este tipo de palabras llenan nuestra mente de paz y de confianza. Nos sentimos capaces, tranquilos y llenos de esperanza. Ahora, imagina un día en el que sólo usamos palabras negativas o críticas. Nos decimos a nosotros mismos cosas como, No soy suficiente. Nunca voy a lograrlo. Todo me sale mal. Esas palabras no sólo afectan nuestro estado de ánimo, también empiezan a moldear nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Poco a poco empezamos a vivir según esas palabras que nos repetimos. Quiero compartir una historia que tal vez te sea familiar. Imagínate a alguien que, desde joven, ha escuchado a otros decirle que no es bueno en algo, que no tiene talento o que no es lo suficientemente inteligente. Si esa persona empieza a creer en esas palabras y las repite en su mente, cada vez que enfrenta un desafío se dice a sí misma, No puedo hacerlo. No soy capaz. Esas palabras empiezan a limitar su potencial y, con el tiempo, se vuelven una profecía cumplida. Pero, por otro lado, imagina a alguien que, en lugar de esas palabras de derrota, recibe y repite palabras de afirmación, palabras de esperanza y de amor. Esa persona empieza a caminar con más confianza, enfrentando los desafíos con fe y fuerza, porque las palabras que lleva en su corazón le dan valor. La Biblia nos enseña que nuestras palabras son semillas que sembramos en nuestra vida. Cada palabra que decimos, ya sea buena o mala, es una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Si sembramos palabras de amor, de fe y de esperanza, veremos esos frutos en nuestra vida. Pero si sembramos palabras de duda, de miedo o de enojo, esos serán los frutos que cosecharemos. Por eso es tan importante que cuidemos nuestras palabras y nos hablemos a nosotros mismos con amor y respeto. Si te encuentras en una situación difícil, en lugar de decirte, no puedo, intenta decir, Dios está conmigo y me dará fuerzas. Si estás enfrentando un reto, en lugar de decir, no soy lo suficientemente bueno, intenta decir, voy a dar lo mejor de mí y confiar en el proceso. Hoy quiero invitarte a que tomes conciencia de las palabras que dices sobre ti mismo. Cada palabra que pronuncias tiene un poder inmenso para construir o destruir. Esas palabras que usas pueden ayudarte a levantarte o pueden derrumbarte. Así que, te animo a elegir palabras que te llenen de vida, que te impulsen hacia adelante y que te recuerden que eres amado y valioso. Recuerda, las palabras que decimos a otros son importantes, pero las que decimos sobre nosotros mismos son igualmente poderosas. Que nuestras palabras sean reflejo de la fe y de la esperanza que Dios pone en nosotros. Ahora, quiero que pensemos en algo que es fundamental, y sin embargo, a veces olvidamos, nuestras palabras no sólo afectan nuestra vida, sino que también pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean. Imagina el poder de unas palabras amables, un simple, te quiero, creo en ti, o todo va a estar bien. Esas palabras pueden ser como un rayo de sol en medio de la tormenta para alguien que está atravesando un momento difícil. A veces, esas pocas palabras de aliento son todo lo que alguien necesita para seguir adelante, para encontrar fuerza en medio de la adversidad. Piensa en cuántas veces unas palabras de ánimo, de comprensión o de apoyo han transformado tu día, quizás incluso en momentos en los que te sentías solo o desanimado. Por otro lado, también debemos reconocer el impacto de las palabras negativas. Un comentario de desprecio, una crítica o un rechazo pueden herir profundamente a una persona, más de lo que imaginamos. Todos llevamos cicatrices de palabras que nos han dicho, de frases que se nos quedaron grabadas y que a veces, con el tiempo, se convierten en una carga que llevamos con nosotros. Las palabras pueden ser heridas invisibles que no se ven desde afuera, pero que dejan marcas en el corazón. Quiero recordar aquí una historia de la Biblia, la historia de Jesús y el centurión romano. El centurión se acerca a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Jesús le dice que irá a su casa para sanarlo, pero el centurión le responde, Jesús se sorprende de esta fe y, efectivamente, sana al siervo con solo una palabra. Esta historia es un ejemplo maravilloso del poder de las palabras de fe y confianza. Jesús no necesitó estar presente físicamente, solo pronunció una palabra, y esa palabra fue suficiente para cambiar una vida. Así que, pensemos, ¿qué tipo de palabras estamos sembrando en la vida de los demás? ¿Son palabras de amor, de fe, de esperanza, o son palabras que pueden dañar y destruir? La Biblia nos llama a edificar con nuestras palabras, a usarlas para dar gracia a quienes nos escuchan. Cada vez que hablamos, tenemos una oportunidad única de bendecir a alguien, de traer paz, ánimo o consuelo. No sabemos lo que una persona está pasando, pero nuestras palabras pueden ser ese apoyo que necesita. Hoy quiero invitarte a que reflexiones sobre el impacto que tus palabras tienen en quienes te rodean. Antes de decir algo, pregúntate, ¿Esta palabra va a levantar o va a derrumbar? ¿Va a dar esperanza o va a causar dolor? Todos enfrentamos nuestras propias luchas, y nuestras palabras pueden ser una luz en medio de la oscuridad para alguien más. Así que usemos este poder con responsabilidad y amor. Que nuestras palabras sean un reflejo de la bondad y la compasión de Dios, y que cada frase que pronunciemos siembre semillas de paz, esperanza y vida en la vida de los demás. Hasta ahora hemos hablado de cómo nuestras palabras pueden impactar nuestras vidas y la vida de los demás. Pero hay un aspecto aún más profundo en esto, la responsabilidad espiritual que tenemos con cada palabra que pronunciamos. La Biblia nos dice en Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos llama a usar nuestras palabras para edificar, para construir, para dar gracia. Es una invitación a ser conscientes del impacto de cada palabra, porque nuestras palabras no son sólo sonidos, son una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, y como tal, tenemos la responsabilidad de usarlas para bien. Jesús también nos advierte en Mateo 12.34, De la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que decimos no es un simple reflejo de lo que pensamos, sino de lo que llevamos en el corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, compasión y paz, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si hay enojo, amargura o resentimiento, esas emociones también se manifestarán a través de lo que decimos. Aquí es donde entra en juego nuestra responsabilidad espiritual. Las palabras que pronunciamos pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. En Mateo 12.36.37, Jesús también nos dice que de cada palabra daremos cuenta en el día del juicio, y que nuestras palabras serán el testimonio de nuestra vida, para bien o para mal. Esto nos recuerda que cada palabra tiene un peso eterno. No estamos hablando sólo de lo que los demás perciben de nosotros. Estamos hablando de cómo nuestras palabras afectan nuestra relación con Dios. Nuestras palabras pueden ser una extensión del amor y la paz de Dios, o pueden traer discordia y división. Por eso, tenemos la responsabilidad de permitir que Dios purifique nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su bondad y su amor. Esto significa pedirle a Dios que transforme en nosotros cualquier área de enojo, frustración o negatividad, para que lo que salga de nuestra boca esté lleno de su luz y gracia. Así que, ¿cómo asumimos esta responsabilidad espiritual en nuestra vida diaria? Primero, siendo conscientes de nuestras palabras antes de pronunciarlas. Preguntémonos, ¿esta palabra va a edificar o a destruir? ¿Va a reflejar el amor de Dios o va a causar dolor? Segundo, buscando a Dios constantemente en oración, pidiéndole que llene nuestro corazón de su paz, para que lo que salga de nuestra boca siempre sea de bendición. Hoy, te invito a hacer este compromiso, que nuestras palabras sean reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. Que cada palabra que pronunciemos sea una semilla de vida y esperanza. Porque nuestras palabras tienen un poder inmenso, y es nuestra responsabilidad usarlas para bien, para edificar y para reflejar el amor de Dios. Recordemos que nuestras palabras son más que sonidos. Son un testimonio vivo de quienes somos y de a quien servimos. Que Dios nos ayude a cuidar cada palabra y a usar este don con sabiduría y amor. Después de todo lo que hemos hablado sobre el poder y la responsabilidad de nuestras palabras, quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo, pero muy profundo de autoevaluación, que nos ayudará a tomar conciencia del impacto de nuestras palabras y a comprometernos a usarlas para bien. Durante los próximos siete días, te invito a llevar un diario de tus palabras. No necesitas escribir cada cosa que dices, pero sí quiero que, al final de cada día, te tomes unos minutos para reflexionar y escribir dos cosas. Una frase positiva que hayas dicho y una negativa. Observa cómo te sentiste al decir cada una, cómo afectó tu día, y si es posible, cómo crees que afectó a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, si tuviste un día difícil y dijiste algo como, no puedo hacer esto, escribe eso. Y si también tuviste un momento en el que dijiste algo alentador como, voy a intentarlo de nuevo, con la ayuda de Dios, escribe eso también. Al cabo de una semana, podrás ver un patrón. Este pequeño ejercicio te ayudará a darte cuenta de cómo las palabras que usas reflejan lo que hay en tu corazón y de cómo afectan tus pensamientos, emociones y acciones. Pero no sólo quiero que lo observes. Te invito a que te comprometas a cambiar aquellas palabras negativas o destructivas por palabras que traigan vida y esperanza. Al final de esta semana, revisa lo que has escrito y haz una oración pidiéndole a Dios que te ayude a transformar esas palabras que tal vez necesiten ser sanadas y redirigidas. Quiero que pienses en este ejercicio no sólo como una autoevaluación, sino también como un compromiso. Por eso, nos comprometemos a cuidar nuestras palabras, a hablar con amor y sabiduría, y a recordar que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un poder inmenso. Con este compromiso, estaremos usando el don de la palabra que Dios nos ha dado para bendecir, para inspirar y para edificar. Así que, ¿aceptas este desafío? Comencemos hoy mismo. Que esta semana sea el comienzo de un cambio en la forma en que hablamos, de una transformación que se refleje en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Recordemos que, con la ayuda de Dios, cada palabra puede convertirse en una semilla de vida y esperanza. Quiero terminar este momento de reflexión con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe en el uso de nuestras palabras, y que nos dé sabiduría para edificar con cada una de ellas. Oremos juntos. Padre amado, gracias por este tiempo que nos has regalado para aprender y reflexionar sobre el poder de la palabra. Te pedimos que nos des sabiduría y sensibilidad para cuidar cada palabra que pronunciamos. Señor, sabemos que nuestras palabras pueden dar vida o muerte, y queremos usarlas para reflejar tu amor, para construir, para sanar y para inspirar. Te pedimos que purifiques nuestro corazón, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Llena nuestro corazón de tu paz, de tu amor y de tu bondad, para que todo lo que salga de nosotros sea un reflejo de tu luz. Ayúdanos a recordar siempre la responsabilidad que tenemos con cada palabra, y que, al hablar, podamos dar gracia a quienes nos escuchan. Señor, transforma nuestras palabras en instrumentos de paz, de consuelo y de esperanza. Que cada persona con la que hablemos sienta tu amor a través de nuestras palabras. Y cuando enfrentemos momentos difíciles, danos la fortaleza para hablar con fe, con esperanza y con confianza en ti. Gracias, Señor, por el don de la palabra y por la oportunidad de usarla para bien. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí, por dedicar este tiempo a reflexionar sobre el poder de tus palabras. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien más. Que podamos juntos crear una cadena de palabras que bendigan, que sanen y que lleven esperanza a muchos más. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y dejarnos un comentario sobre cómo piensas que este mensaje puede transformar tu vida o la vida de los demás. Que Dios te bendiga. Y recuerda, cada palabra que dices es una semilla. Siembra palabras de vida, de amor y de fe, y verás cómo esas semillas crecen y dan fruto en tu vida y en la de los demás. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te llene de paz, de sabiduría y de palabras que bendigan.